hola cazadores soy dioscuro bienvenidos a una semana más de los mejores sets para el monster hunter portal de tercero en esta ocasión dedicaremos este vídeo a los cazadores que usan la corna musa sin más que decir comencemos con el vídeo el set mixto que están viendo ahora es para mi corna musa favorita la de acantor con 265 de ataque un buen filo verde 60% de afinidad positiva y puedes llegar al 100% si hacen los puntos débiles o sea en la mayoría son en la cabeza obtendrás un 100% de afinidad positiva y también tienes ataque pequeño y bueno para ver las melodías solamente tienes que irte a detalles del equipo y nada más bueno las melodías que te da esta corna musa te aumenta el ataque en un 15% te sube la defensa y para tus compañeros claro también les iría muy bien sobre todos los cazadores que son de arco o duales hay una melodía que hace que la estamina no se reduzca por un tiempo así que bueno pueden aprovechar esa esta corna musa para subir ataque defensa y que la estamina no se reduzca vamos con el siguiente set el set mixto que están viendo ahora es para la mejor corna musa del juego y es la corna musa del tigrex cuenta con 215 de ataque filo blanco y 0% de afinidad calidad gracias a ojo crítico más 2 puedes tener un 40% de afinidad positiva si das en los puntos débiles porque digo que es la mejor simple tiene aumento del 20% de ataque y tapones de buena calidad muy buenos para ti y para tus compañeros vamos con el siguiente set el set mixto que están viendo ahora es para la corna musa del black tigrex y cuenta con 235 de ataque buen filo azul dos ranuras y 0% de afinidad bueno este set mixto para esta corna musa está especialmente diseñado para poder noquear mucho más rápido los monstruos y ayudar a tus compañeros colocando rap trampas mucho más rápidas y claro que también tienes un 40% de afinidad positiva si das en los puntos débiles y aparte le das tapones oído a tus compañeros afinidad positiva de un 15% y también puedes curarlos todo eso lo puedes ver en los detalles del equipo y eso es todo bueno cazadores espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega sobre la corna musa si les gustó el vídeo denle like si les sirvió compartan pueden dejar sus dudas o sugerencias en la caja de comentarios si les gustó este vídeo y quieren ver más vídeos así suscríbanse y activen la campana para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo eso ha sido todo por hoy gracias y hasta luego